... ...jóvenes jugando ante las pantallas durante horas. Esta es una imagen habitual y las opciones son variadas. Desde la realidad virtual hasta la realidad aumentada... ...pasando por simuladores y también por los serious game o juegos serios. En Técnica, el Centro de Investigación e Innovación Aplicada... ...de la Formación Profesional del País Vasco... ...han puesto el acento en las oportunidades que ofrecen... ...estas nuevas tecnologías... ...y las han trasladado del ocio a la formación. Nos interesa la tecnología, controlar la tecnología... ...para poderla utilizar en la formación profesional de nuestros alumnos... ...y que puedan ser técnicos que desarrollen... ...nuevos productos y servicios con esas tecnologías. Y por otro lado, también nos interesa... ...el elevado potencial que tienen a la hora de impartir formación. A través de estos simuladores se consigue... ...una aceleración de la formación... ...de una forma más eficiente. En el Centro Iurreta Lambí de Ziquetá... ...han aprovechado las ventajas que ofrecen los serious game... ...y junto al Instituto Tartanga de Herandio... ...y la Universidad de Deusto... ...han desarrollado un juego destinado a la enseñanza en automoción... ...concretamente a los circuitos eléctricos de los coches. El Centro Iurreta... ...motorra... ...etaba estruktura... ...hau da ikututxean dabe. Orduu neuembranetzako erretza hua edalantzeko. Baina, eletrezia direnda osa straptuera... ...eta alelengo maian en motta da... ...la kostetenak aquí piloa es... ...este ikusten ezin dabe ikutu. Eta orduu, non, ne'simuladoria... ...da urbilea hua sentitzen dabe... ...zaskenin alde... ...este ikutu ezin dabe, mena... ...uskat urbil dutxean. y el concepto de casco sobre todo el asimilete en la vez. Los alumnos entran en el juego y seleccionan el circuito eléctrico que desean. Tienen que tratar de detectar las averías que tiene y repararlas en el menor tiempo posible. El profesor puede preparar tantos circuitos eléctricos como desee, de todas las marcas y modelos, con averías diferentes, de manera que los alumnos practiquen con el mayor número posible de casos que puedan encontrarse en la vida real. Hone do que editore bat, eta horre alzartoguz, circuitoek gaurreguneko kotxien manualak, eta eskemak elektrikuek benetako edio. O sea, eta horre itxendana da, matxura batzuk ipini, eta horre jumbidio horre matxurak topetan. Hau da, da simuladorot benetako praktika reala izango basan moduen kotxien. Errez hau da, da, taiar baten azkenien gero bizunua bebai, ordenadora neurrien egon da bebai, zure buruek kotxien ukitxez, da, pentsa guau ametiko honadoa, guau arazoa ametidator, hor duenea, askoz behar, errez hau da, joko honen bidez horre itxe. Utilizar un simulador antes de iniciar el trabajo real, les ayuda a adquirir buenas rutinas en el protocolo y a evitar riesgos. Kotxera jun eta, baxarton eurtzen boso, e despozu kendu materixi, edo lo que sea, barrizko batu dukes. Baina simuladoras aldabe jokatu inungo arrizko gari. Para comprobar si dominan la teoría, realizan las primeras prácticas en una maqueta en la propia aula. Como va a su garso. Luego pasan al taller. El juego les ayuda a coordinar la teoría y la práctica. ¿Qué es la tecnología? La ventaja de este tipo de aprendizaje es su flexibilidad, ya que el alumno puede entrar en el juego cuando quiera, incluso fuera del aula. Además, al tratarse de un juego, despierta la competitividad entre los propios compañeros. ¿Qué es la tecnología? Técnica ha desarrollado otra aplicación de Sirius Game para tratar de comprender la tecnología de la nueva generación de vehículos y ayudar a los equipos de salvamento a enfrentarse a ellos en caso de accidente. La aplicación que hemos desarrollado la llamamos TK Security y está destinada a formar a gente que tiene que actuar en emergencias cuando entran en juego coches eléctricos para formarles en la desconexión de esos coches eléctricos, puesto que existe un riesgo de por alta tensión. Entonces, para esa formación se utiliza una aplicación basada en realidad aumentada que les ayuda a seguir los pasos que marca el protocolo de desconexión de esos vehículos. De momento, ambas aplicaciones se utilizan para la enseñanza en el campo de la automoción, pero pueden ser adaptadas a otras disciplinas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!